Música Pa' la calle Todos saben que tenemos al control, niggas Que salimos pa' la calle Pa' tenernos el microphone, yeah Es mi incriminado, niggas mi guaginchao Pa' que sepa cómo voy, pa' que se va Que salimos del trajetón De trajimo el flau Pa' que puedas verla Que salimos pa' la calle Todos saben que tenemos al control, niggas Que salimos pa' la calle A bañarnos el mic Me pido la belleza porque yo dije que amor Verde con flow friado el barrio Quiero dormir en letra más calor Allá más juzla Dime pa' que no estés mal a poco Pido el alma al bus Que me trago el tambor Lo que es negro sabor Candela de la vieja espera Buscando siempre el rap sin importar secuela Me hace hunde a la chola de la guerrera Yo crecí en el quieto, mi barrio, mi favela Escapada de la acción Ha llegado ayer la fascinación Un nuevo gran gira Somos como un millón Con un voto con la espista Llega donde creen Toda la élite ¿Quién de manos crees? ¿Qué estás hablando tú? Yo soy un fake mami ¿Qué tienes cómo te da? Uuuu? Money has it Mucho quiere vivir Mi vida más Es más cremmina Mony Es mes patin ¡cha! Pa que sepan cómo voy Pa que sepan Que salimos del canicard Que trajimos flow Pa que Aa Salimos pa la calle Que se les culpa la calle La calle show, las de balita Gracias por la invitación mi macho Gracias a la pobre y al maquillito que nos va a buscar hermano Quijamos, mirá la chucha Gracias a la pobre y al maquillito que nos va a buscar hermano ¡Bravo!